Esta caminata se llama de la dignidad por nuestros pibes, el hambre es un crimen y emergencia social ya. Es una situación que la venimos planteando de fin del año pasado, que veíamos la demanda y la profundidad que hay en la desigualdad social que genera pobreza y marginalidad. No hubo una respuesta concreta de ninguno de los bloques, la verdad, con un proyecto de ordenanza que se presentó en el Consejo en noviembre del 2016. Bueno, ante ese marco y avanzado el año, obviamente no escapándole a la realidad que vive el país, hoy en la barriada la situación está insostenible, somos la capital del trabajo en negro, la desocupación crece, hay casi el 40% de los riocuartenses pobres, la mitad es pibe, así que bueno, hoy nuestros merenderos, con nuestra herramienta barrial que es el MAP, el Movimiento de Acción Popular y la CTA acompañando en el marco una jornada nacional de protesta, la CTA autónoma, estamos manifestando, visibilizando la realidad, vamos a ir hasta el centro, vamos a presentar otra vez el pedido de emergencia social en el municipio y en el Consejo Deliberante y vamos a terminar la Plaza Roca con una intervención cultural de nuestros pibes para luego compartir un almuerzo comunitario y tenemos la posibilidad de que hoy bendice la caminata al Padre Junco y el Pastor José Beas. Bueno, de verte, llamamos a qué respuestas. El Estado Municipal en realidad las respuestas son cuenta gota y asistenciales, yo te repito, si esto no se soluciona con un bolsón de comida más, poco leche, acá lo que se ha planteado y la exigencia es trabajo, tierra, vivienda digna, salud y educación pública para todos, y en ese marco entendemos que las recorridas que hemos tenido en casi todas las áreas nos dicen que no hay presupuesto, entonces en ese marco me parece que está bien la emergencia vial, pero acá si no hay emergencia social para solucionar los problemas de la gente, no hay una ciudad con justicia social y eso es grave porque no resuelve los problemas de los sectores populares.